Me pensaste que te íbamos a entrevistar desde allá, desde allá. Desde allá eran los gritos de acá y de allá. No, ¿cómo te vamos a estar así? No, yo qué sabía. A lo lejos. No sé cómo manejan ustedes, cómo manejan el programa, no sabía. Es que ahora tenemos como en esta costumbre de que el invitado nos espere y nos dé la bienvenida en la mesa. ¿Qué te parece? El invitado a ustedes. Sí. Al revés. Bienvenidas ustedes a la mesa. Ahí está, a esta mesa histórica que estamos. A la mesa histórica. Guillermo Vázquez, Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de adentrarnos en lo que significa el 18 de julio y en todas las dudas que tenemos para hablar contigo, vamos a compartir un tape donde la gente en la calle nos dijo, en 18 de julio, ¿por qué piensa que esta avenida tiene este nombre y qué significa esta fecha? A ver. Pregunta, 18 de julio. Sí. ¿Saben que se celebra? No. Bueno, bueno, bueno. 18 de julio, jura de la Constitución. La jura de la Constitución. Muy bien, gracias. ¿Y cuánto jura de la Constitución? 18 de julio, esta es Rúa. La Constitución. Muy bien, gracias. No sé, mi amor, la verdad que no sé. ¿Jura de la? Será de la Constitución. Muchas gracias. 18 de julio, la independencia. 25 de agosto. La Constitución. ¿Jura de la Constitución? Sí. Muy bien. ¿Y el 25 de agosto? La declaratoria de la independencia. Muy bien. Y 8 de octubre, también te digo. 8 de octubre, que casi nadie la sabe. ¿Cuál es? No habrá más ni vencidos ni vencedores. La paz del 8 de octubre de 1851. El fin de la guerra grande. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está. Mirá, había quienes demostraron su saber, ¿eh? Este tiene solvencia. Pero, ¿del total cuántos se rescataron? No, ¿ves? No, Miti, Miti. ¿Miti, Miti te pareció? Más o menos me pareció, ¿no? Sí, bueno, pero se reía con las respuestas de algunos. Y este que nos iluminó sobre el 8 de octubre, ya de paso le vamos diciendo otras fechas. Nos tapó a datos. Nos tapó a datos. Nos tapó a datos. Bueno, queremos la verdad. La verdad, Guillermo, ¿qué es lo que significa para nuestro país la conmemoración de la jura de la Constitución? Bueno, a eso no le puedo decir la verdad. La Constitución se juró, la Constitución. Es una Constitución que viene impuesta, ¿no? Viene impuesta. Porque esto está enrabado con algo que se escamotea mucho, que se oculta, que se disimula, que es la Convención Preliminar de Paz. Esa. Y el arranque de la cosa, salir del punto muerto, es en la Convención Preliminar de Paz. Con la cual terminamos una guerra que habíamos ganado, nuestro país había ganado sobre Brasil y la perdemos en la mesa de negociaciones. Por torpeza, por ineptitud, por cobardía, qué sé yo, todo negativo, todo negativo. Son todos próceres, todos tienen nombre de calles, pero la verdad que han entregado, entregaron al país, lo regalaron al país. Vos sos gran discutidor de los mitos fundacionales. ¿Quién la jura de la Constitución un mito fundacional? No, eso no, eso no, ni mito ni no mito, fue jurada efectivamente. Sí, pero algo de lo que la rodea o la importancia que le damos. Claro, el mito está, por ejemplo, que la Convención Preliminar, y siguen rápido, no quieren saber más nada, la Convención Preliminar de Paz reconoce la independencia, absolutamente falso. Búsquese la palabra, búsquese el verbo reconocer en la Convención Preliminar. La Convención no reconoce nada, la Convención manda que esta provincia, que todavía la llaman en portugués, porque toda está en portugués, la declaratoria de independencia está en portugués, que esta provincia sea independiente y está dispuesto. Se puede leer, es un poco aburrido leer. ¿Para la conveniencia de otros, como se dice muchas veces, esa independencia? Sí, 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 de minorías, de minorías. Bueno, el gobierno, los intereses brasileños salieron gananciosos con ese negocio, con ese negociado. En la época, por la dinámica de la época y la logística, como le llamamos hoy en día, a los intereses que manejaba Inglaterra, a los ingleses ingleses les convino también esto, ¿verdad? Usted recién mencionaba cobardía, ¿de quién? Bueno, de todo el procerato, de todo el procerato que está comprometido en esto. Empezando por Rivadavia, voy a estar terminando en Rivadavia, no, no, no sé. Pero Rivadavia, está ahí, ¿ves? Que Rivadavia, que Salvador del Carril, que Segundo de Agüero, que Francisco de Cruz, todos tienen nombres de calles, yo qué sé. Algunos tienen monumentos, como Rivadavia tiene un bruto mausoleo ahí en el 11. Y sin embargo entregó el país así, vergonzosamente. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado esa cobardía presente? Ah, probablemente hubiéramos mantenido la unidad nacional, que es la que reclama Artigas en 1813. Esto ni por asomo se acerca a una separación nacional. Eso es lo que hubiéramos salvado, no sé, es que hubiera pasado. Pero la verdad es que eso no pasó. ¿Es coherente que nosotros como nación tengamos como procer a Artigas? ¿Es coherente? No, no, absolutamente, no, no. ¿Por qué no? Y porque, ah, no, porque no, bueno, porque no, porque no, porque no. Es una construcción, Artigas es una construcción muy tardía. Los uruguayos también son una construcción muy tardía. Necesitábamos ese sentimiento nacionalista para existir de alguna forma. No había más remedio, no sé, sí, no había más remedio, no había más remedio. Se inventa eso, ¿verdad? ¿Y no es una necesidad de todas las naciones eso de construir un relato, tener un prócer? Sí, los países, las naciones van por cuenta tuya, ¿no? No estoy tan seguro que sea una nación. Pero sí, los países reclaman de qué agarrarse, ¿verdad? Y acá inventaron Artigas tardíamente. Se puede, totalmente arbitrario, es el año que había elegido, 1880. ¿Por qué? Porque en la década del 80 aparecen figuras como Fregeiro, como Bausá, ¿verdad? Que van como Ramírez, que todos en esa década, en la primera parte de esa década, empiezan a levantar Artigas, se encuentran que Artigas le puede servir y lo enchufan y lo despachan. Sí, lo van a buscar a Paraguay, van los restos. Una barbaridad, una barbaridad, una profanación de tumba. Ahí está metida la mazonería, sin duda, sin duda. Pero de alguna manera la figura de Artigas viene a unificar porque en un momento hasta blancos y colorados empezaban a defender y embandelarse con las distintas fechas pateadas. Uno con el 18 de julio y otro con el 25 de agosto, ¿o no? Eso separaba. Ahí están los blancos. ¿Por qué? ¿Por qué se separaban? No, vienen separados de antes. Bueno, ya venían separados. Entre los llamados 33 orientales, no 33 uruguayos. Los uruguayos no tienen nada que ver con... De la provincia oriental. La provincia oriental. Los 33, después, no había todavía, pero cuando se crearon los partidos, todos los 33 fueron blancos, menos Manuel Freire. Todos los demás, que eran como 40 y pico, todos fueron blancos. En cambio, el 18 de julio se agrupa todo alrededor de Rivera y lo sacan presidente de la República. Por eso el 18 de julio se siente más colorado. Ahora, lo cierto, más allá de tintes políticos y de colores, es que la jura de una constitución le da nacimiento real a un país. Yo no estoy tan seguro, pero jurídicamente sí, ¿verdad? Jurídicamente sí. ¿Y por qué no está seguro usted? Bueno, porque ya después de ser un país ya es mucho más, ya es mucha, mucha cosa más que todo eso que no tenemos, ¿verdad? Pero una constitución es una piedra portacional. No tenemos historia, no tenemos pasado, no tenemos folclore, no tenemos nada. Y yo, usted es profesor de historia, ¿no? Y de alguna manera estas cosas que uno escucha, como que van a contrapelo de la forma tradicional de aprender y de enseñar historia que hemos tenido, por lo menos en nuestra generación. Y la mía también. ¿Cómo lidia con esto? A mí me estafaron como me estafaron a usted. Y en su rol de profesor trata de redimir esa estafa y de dar esta nueva versión, o por lo menos algo más realista. Cuando yo ejercí, ejercí en historia americana, no nacional, porque no quería problemas, no quería problemas, no quería libertad de enseñanza, manontropo. Mejor hablo de los de afuera, como las columnas rosas de Paula, que siempre habla de... Son de Hollywood. ¿Qué son las columnas rosas? No, hablo del mundo del espectáculo, pero no me refiero a Uruguay, por las dudas. Por las dudas. No se metan camisas de once horas. Está bien, está bien. Y entonces yo no daba historia nacional. Casi ni escribía en marcha, escribía sobre historia nacional, pero esporádicamente. La verdad es que no, no, no. Yo me dediqué, después que me jubilé, después que no corrí riesgo de ser sancionado, de ser sumariado, porque tenía familia y todo, a mi cargo, no podía arriesgar. Después que me jubilé, entonces sí, le dio rienda suelta a mí, a mí. Y me considero una autodidacta, porque realmente fui literalmente estafado, como ustedes. ¿Y por qué sería importante conocer la verdad de la historia del comienzo de nuestro país? ¿Y por qué si nos quedamos sin país? ¿O tendríamos que echar mano del país que perdimos? Me digo yo que es la explicación, nunca hice un análisis muy semiótico del asunto, pero por ahí puede ser, ¿no? Llegó a decir que no tenemos historia, pero tiene que haber algo de nuestro relato, de lo que pasó acá en este territorio, que lo apasiona, ¿qué lo apasiona? ¿Qué me apasiona? Alguno de los episodios. Ah, me apasiona Aparicio Sarabia. ¿Sí? Ah, sí. Me gusta como figura, como modelo de un tipo, de un tipo que naturalmente desaparece, porque eso es el resultado de una situación que ya no existe. Pero en esa situación es muy cabal exponente de esa situación. En un artículo que publiqué en Marcha, Masoyer, el recodo heroico de la historia. Ahí se termina Sarabia, y queda en la historia como una figura resplandeciente, es una figura hermosa, desde el punto de vista estético, inclusive. Aprendimos de su esposa también. Sí, Fischer escribió un libro sobre la esposa. ¿Yo nunca escribí sobre la mujer de Sarabia? No, no, Fischer. Diego Fischer. Ah, puede ser, porque él escribe sobre mujeres famosas, yo qué sé. Le noto como que usted en otra, más realidad o cosas fehacientes que usted cree más, en la historia de Zavala, de Zavala. ¿De Sarabia? De Sarabia a todo lo demás que usted tanto cuestiona. No, 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 porque me preguntaron algo, a mí me impacta desde el punto de vista estético, Sarabia, inclusive, muy linda figura. Es una lástima que, claro, él absorbida políticamente, como Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera es un intelectual estupendo, es un historiador estupendo, pero el caudillo político lo absorbe, lo dice, y usted lo ve como, ay, como lo ve ahí con el sombrero en la mano, caminando y ya qué sé. Ahora, en un momento. Si nos ponemos con una mirada un poco, tratando de ponerla en perspectiva, ¿qué posibilidades reales había de tener una identidad nacional y todo este proceso que usted dice que lo han estafado en una tierra estratégica que era salida fluvial, en un contexto histórico donde se estaban disputando quién era el dueño de estas tierras de alguna manera? ¿Era posible evitar la influencia extranjera para la definición de nuestra patria? No, yo no puedo decirle eso, no puedo decirle si era posible o no. Le digo que no es tan fatalista la cosa, fíjese que tan, como es que dijo usted, tan estratégica, es la provincia oriental, que se la usa como provincia frontera, separando, bueno, esa misma función la pudo haber desempeñado muy bien, tal vez mejor, Río Grande del Sur, y pudo haber sido Río Grande del Sur, la República Oriental de Uruguay, con capital en Porto Alegre, y nosotros integrados, como pertenecíamos desde el siglo XVI a la unidad rioblatense. No, 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 no hay tanta fatalidad, lo de provincia frontera es otro cuento chino, como el espíritu autonomista de los orientales, no hay ningún espíritu autonomista, los caudillos sí eran, no es que fueran autonomistas, los caudillos eran anárquicos, ¿verdad? Yo sé, como siguen siendo ahora, siguen siendo ahora. Sí, 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 y el caudillo, Ferreira Durante, tiene un caudillo precioso, pero es el caudillo. Bueno, y la figura del gaucho, ¿no? Si contribuyó, o si era opuesta a la conformación del Estado también. Sí, no, y la conformación del Estado con los gauchos es un poco más difícil, pero los caudillos no, los caudillos son ellos, es el caudillo, y chao, y del caudillo para abajo yo, nada más. Y entonces, esas estructuras son propias de una época, ya, ahora el caudillaje moderno, se van perfilando algunos caudillos ahora, bueno, ahora le llaman, buscan líderes, no, no, no son líderes, son caudillos. ¿Quiere es un caudillo actual? ¿Eh? Ah, ahora lo tiene, bueno, yo no soy un caudillo, caudillofilo, ¿no? pero no entiendes. Pero a golpe de vista, la calle es un caudillo, y la crisis del Frente Amplio es que no tiene caudillos. Miren. Es mi opinión esto, ¿eh? Ya le pedimos tinte político también, ya que estamos en año electoral, todos tenemos que opinar, somos opinolos de política. La opinología está a la orden. Está a la orden del día. Guillermo Vázquez Franco. Somos estructuras caudillezcas, somos estructuras caudillezcas. Está en nuestro... En nuestro ADN. Muchísimas gracias por haber venido en este día feriado. Pero no leí lo que les quería leer, bueno. ¿Qué no quería leer? Les quería leer la declaratoria de independencia. Pero es muy larga, cortita, bueno. Se la muestro. Muestre. Dígame si cabe. Le decimos si en los tiempos televisivos es posible. ¿Eh? No, pero yo no quiero... Es este. Bueno. Lea, así nos terminamos esta nota sobre... Está en portugués, yo lo voy a dar, está traducido auténticamente, con traducción auténtica del español. Está archivado el original, firmado por Pedro I, está en Itamaraty. Yo la tengo en versión siguiente. Dice así, su majestad, el emperador del Brasil, declara, declara, no reconoce, declara, a la provincia de Montevideo, hoy llamada cisplatina, la cual es mentira dos veces, porque no se llamaba provincia de Montevideo, y hoy, a la fecha de este documento, no se llamaba cisplatina, se llamaba provincia oriental. Pero ya miente, y sigue con la mentira. Llamada cisplatina, la declara, separado del territorio del imperio del Brasil, para que pueda constituirse en un estado independiente de toda nación extranjera. Y acá viene el artículo bochornoso. El gobierno de la República de las Provincias Unidas, es decir, nuestro gobierno, nuestro gobierno, concuerda, no reconoce, concuerda, en declarar, por su parte, de la independencia de la provincia de Montevideo, llamada Boisir Platina, y le toman el nombre de la provincia dado por los portugueses. Aguanta, la renuncia a las caudicaciones total, para que se constituya en estado libre independiente en la forma detallada del artículo precedente. Esta es la declaratoria de la independencia, 27 de agosto de 1828. Acá inventaron el 25 de agosto de 1825. No les voy a leer lo que dice el 25 de agosto porque ya me están diciendo que terminó la entrevista conmigo. Pero si no, se lo leía de buena gana para que vieran ustedes que el 25 de agosto nos reunificamos con las Provincias Unidas del Río de la Plata a las que siempre hemos pertenecido, a las que siempre ha pertenecido la provincia y quiere pertenecer. Textual de la ley del 25 de agosto. Bueno, el 25 de agosto está cercano así que la próxima vamos a hablar de eso y bueno, siempre ha habido, por lo menos en mi familia siempre se habló de este tipo de cosas, de las ruedas de artigas, de si era la verdadera independencia el 25 de agosto. Está bueno seguir indagando para que los uruguayos encontremos nuestra identidad con la historia tal como fue, por lo menos es lo que individualmente me importa y creo que a todos los ciudadanos también. Muchísimas gracias. Los orientales. Orientales. Quedamos todos. Pero no nos saque la frase sean los orientales tan ilustrados como valientes porque esa nos identifica de verdad. Eso no se lo vamos a permitir. Llámenme cuando quiera que yo venga y vamos a otra charla con vos. Muchísimas gracias Guillermo Vázquez Franco. Vamos.